Una jornada espectacular para vivir el Superclásico. Estamos ya en la bombonera. Observen cómo está el terreno de juego detrás mío. El templo del fútbol mundial, como lo declaró Dani Alves, está esperando por sus fieles, está esperando por los hinchas de Boca para palpitar otro Superclásico. Ahí están trabajando en la cancha que se ve en muy buenas condiciones. ¡Vamos Boca!